Música 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 Acá en la casa no hace nada, solamente seguía viendo tele Comer, dormir, todos el día si no hace nada Yo me despierto a las 12 Me levanto a la una, me baño Como y me acuesto Me gusta flojear Por mi que me pagaran por dormir Por comer, ganaría Ganaría hasta ahora esto No es muy bueno para catar las reglas A mi no me gustaría tener jefe Chocamos con el jefe Que me diga, oye bueno, no, que lo estás haciendo mal Pero no me grites, lo manda rapidito Yo vivo con mi abuela Nació acá Hasta primero medio Como que no quiso ir más al colegio Me aburrí en el colegio y empecé a hacer muchas gracias Y dije, voy a trabajar, po Yo me cuenteé a vivir Que el hermano se enoja por lo mismo con él Porque se siente el hermano que no trabaja Porque por lógica ya a esta edad tendría que haber estado trabajando y todo Pero aquí está de lado Sí, trabajé de promotor Ahí duré harto Dos meses Pa' mi dos meses fuera de vida, po Fue a ir calculando ocho semanas sin carretear, po Wow, rico Llega a pedir plata Para en la mañana Todo dormiendo Para seguir carreteando Mi abuela, claro, tiene 75 años Está cansada de lo mismo Yo tengo una pensión y yo soy la que mantengo la casa Como él no se escurre de decir Ya paremos Voy a ponerme los pantalones Voy a trabajar Un día mi hermano me llevó a su trabajo Me dijo mucha O sea, que no vaya a dejarme mal No, deje Dejaste mal Un día Yo lo encuentro muy inmaduro Para la edad que tiene Bastante madura le falta Yo le macheteo a mi abuela Ahora ya me dejo como 40 mil pesos Mi abuela le pasa plata a él, pero de mala gana Para que no fastidie más Sé que tengo que cambiar, pero no lo he intentado Sigue así, se va a caer al hoyo Me gustaría carretear hasta los 30 Carreteo una noche, una bañanita Y volvimos a salir en la tarde Oh, de repente nos llevo cuatro días seguidos Que de repente conozco a cada uno que tiene en departamento Yo carreteo el viernes no para hasta el domingo Hasta que mi cuerpo no pueda mandar Lo mismo que termine solo en una plaza O me van tomando Pero hasta que mi cuerpo diga Pare, recién me venga Yo le digo que si él no cambia Que yo lo voy a echar de la casa Fue la última vez a los carayneros Y después me lo han dado a un juicio Y fuimos a un juicio los dos En que si yo no trabajaba Ya me iba a echar Yo igual echaría Él realmente es bien flojito No quiere hacer nada Y yo realmente estoy ya como un poco cansada con él Con mi vacina te voy a estar lleno abajo del plato Ni de ahí esto Mi abuela está demasiado cansada Estresada Yo como abuela de Jorge Le puedo pedir por favor a la gente A los trabajadores de la vega Que me ayuden con él Porque ya realmente yo ya no puedo más con él Estamos en Cerro Navia Es de madrugada Vamos a buscar a Jorge 23 años No trabaja, no estudia Vive con su abuelita Le saca el alma La pobre señora Está hasta aquí Lo vamos a rescatar Porque seguramente este niñito Como día de semana Él duerme Duerme Y al fin de semana Es el rey del carrete El rey de las mujeres El rey de la conquista El rey del copete Y tantas cosas más Permiso Y así sacaremos de madrugada Este flojo de la cama Con una herramienta Que nos asegurará Que se despierte Sí o sí Vamos a ver El espectáculo Hola Buenos días Don Jorge Nos levantamos de una Ya pues Jujito Levante Se puede No 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 Buenos días Vamos Vamos Escasamente Tienes un minuto Para decirte Uno Y si no medio Está corriendo el tiempo Pero el baile Viaje Pero aquí sin maleta No Así nomás Un pantalón Una zapatilla Y una buena parca Vamos 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 ¿Cómo es la vida de este niño? Bueno Es flojo Desordenado Que no quiere trabajar O sea Es candidato fijo Para la vida Sí Y tiene pinte de futbolista Este caro ¿Qué hijo futbolista? Pero déjenme saludarlo ¿Y dónde jugó usted? ¿Usted, Rafael? ¿A la veda? Están diciendo que esta es tu última oportunidad Ya 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 Usted está igual De aburrida ¿En serio? Vamos Aquí, por este lado La limusina te está esperando Ojo Cuando llegue allá Tenés que presentarte con Don Arturo Que te vaya bien Oye, derechito a la vega Se lo entrega a Arturo, por favor Chao Jorge trabajará durante esta semana en la vega Tendrá un padrino y tenés capataces Al final será evaluado en una impredecible ceremonia Donde podrá ganar hasta 500 mil pesos Con un sistema de pago de todo o nada Con descuentos según su comportamiento Y con un bono sorpresa Dependiendo si cambia su actitud Después de dejar la vega Mientras tanto, su hermano y su abuela Observarán cómo se enfrentan A esta dura experiencia Todo esto En el epicentro del esfuerzo La vega Y nunca me podrán cambiarme Hola, Gorgito Hola, Marino ¿Cómo estás? Bien 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 El celular primero Hoy el celular no ocupa celular El celular No, si no ocupa celular El celular no te ayano Ayáneme ¿Sabes por qué no ocupa celular o no? Porque tengo muchas mujeres Entonces si me llaman Ahí me callan Así que que tengan cuidado A las chiquillas de acá Trata de hablar un poquito Ya Porque aquí te voy a comer la abuela Primero que nada Soy casillo de tu abuela Por lo tanto no abrí tanto Vamos para allá Ya Las tres reglas Carne amarga Segunda regla Todo o nada Ya Si habláis más de la cuenta La perdís toda Tercera regla Tenís que llegar a horario ¿Te quedó claro? Clarísimo, padrino Hoy día vais a ir a trabajar A la vega chica Donde la Nancy Pensión en Rodrigo Ya Ya averigua Ya Y vos soy divito No soy Tenís personalidad Te espero a la tarde Ya Oiga Y habla menos Sí Y puértese bien usted Habla menos Jorge ya va en busca De su primer trabajo Y como le dijo el padrino Es todo o nada Para ganar Las 100 lucas diarias Ojo con los atrasos O perder las pruebas Que manda Arturo Y atento con carne amarga Y un consejo De este humilde conductor Hola buenas Va a salir en la tele Un saludo Habla menos Hola buenos días Hola buenos días Me llamo Nancy Jarpa Ella es Nancy Jarpa Manda más de la cocinería Donde Rodrigo Esta ruda capataz Es infatigable No le gusta descansar Y solo sabe En su vida De trabajar duro Por eso Le enerva la flojera Nuestro participante Tendrá que enfrentarse Al rigor de esta jefa O de lo contrario Jorge terminará cocinado En alguna de las ollas De esta jefaza Atención a lo que yo Le voy a mandar a hacer Ya por favor Un kilo de churrasco A la Probecar Usted pregunta ¿Dónde queda la carnicería Probecar? Probecar Correcto Ahí dice el nombre Probecar Y acá Daniela Usted pregunta A la carnicería Daniela Derecho aquí para allá Cerda La primera carnicería Al fondo Él se caja Cerda Y le dice Dice la jefa Que quiere el pedido Para temprano Por favor Por favor Por favor Por favor Y rápido Y rapidito Muédase Estamos aquí expectantes Vamos a ver Cómo le va este niño A tu hermano Yerko Y a tu nieto Margarita Veamos Hola chiquillos Buenas Hola chiquillos Oye esta es la cerda ¿No? Oye compadrito Mira necesito esto Pero para temprano Para ahora ya Aquí ¿A quién? ¿A dónde está el jefe? Oye jefe Mire necesito esto ¿Para qué? Para Rodrigo No Para la señorita de Acamo Para Rodrigo Ya Para Nancy La Daniela La Daniela La Daniela Oye hermanito ¿Dónde está la Daniela? ¿Está aquí? La Daniela La Daniela Aquí Aquí es Daniela Esto es mi parcero Si se hace Como dice aquí Provocar Como dice Probecar Probecar Pondo a la derecha Hola buenas Para la señorita Del kiosco de allá Gloria ¿Alguna mujer soltera? Yo tengo dos maridos ¿Tiene dos maridos? Oiga y yo tengo cuatro por hola Me falta la quinta Ya ya ¿No quiere ser una usted? No mi amor ¿Te aseguras? Ya no aguanto con el quinto ¿También lo llevaron para allá? Estamos creyentes Oiga le trajeron todo ya ¿Cierto? Falta el puro pedido de cerda ¿Qué le dijeron? Que estaba acá No Dígale al Manolo Al chico que está allá Que por favor Apure el pedido de acá Por favor hijo Chiquillos disculpen El pedido de cerda Lo necesitan ahora ya La señorita de allá Yo tengo toda la disposición del mundo de trabajar Si usted está soltera señorita ¿No le gustaría tener un novio como yo? Guapo, morenito Simpático Y el pedido, el pedido Ahí están los pollos ¿No hay una colombiana para conversarle? Vete que para Si está trabajando un chachacota Yo les voy a recordar que Por cada jornada de trabajo Puede ganarse un peso Y el pago es todo o nada O sea, si mete la pata Si no se comporta bien Si no cumple Que es lo más importante Él puede sacarse lo peso Si, si, él sabía eso Si, me imagino Ojalá que lo se den cuenta Ya, vamos a ver cómo se ve Acá tiene que baldearme usted ¿Ya? ¿Barrer? Baldear, baldear ¿Qué? Así Ya Pero bien baldeado, así Ya Con fuerza, con fuerza hijo Con fuerza de hombre De mujer De machote, de machote Con fuerza de un macho rudo Páse nomás partero No se preocupe Limpiamos de nuevo Páse nomás Buenos días Buenos días ¿Aquí hacemos descuento con belleza? ¿Tú lo vas haciendo? Sí Para acá Ahí Que caiga esa canola de ahí Páselos chiquillos Vamos al colegio a estudiar Para que no sean flojos como yo Terminamos Ya Ahora vamos a sacar ese mueble Fuerza de macho Vamos, vamos, vamos Acá Ahora acá, acá Pásele un paño así A todo esto acá ¿Do you speak English? Nada, pero de la verdad Entiendo todo lo que tú me dices Pero yo hablo de los chilenos ¿Eh? Sáquenle brillo Como sacarle brillo a usted Cuando va a salir a la fiesta Aquí vamos a ver hoy día Cómo va a hacer la pega a usted Eli, te presento un compañero nuevo Saludame, mi amor Salude acá al compañero nuevo Que va a tener hoy día Este compañero tenemos mucho ánimo Acá en Chile son dos pesos Eso, sí Aparta la ñapita La ñapita Vaya, va la ñapita Aquí, démelo a usted Demelo a usted ¡Ah! Bien, bien, bien ¡Ay! Casi cae la trampa Este lo pone allá ¿Cuál? ¿La yegua? La yegua, allá ¿A dónde lo dejamos? Allá, ahí En el rincón Ahí mismo, ahí Eso, ahí Venga para acá Vamos para allá Toda esa botella afuera En orden Todo en orden, ¿ah? ¿A dónde lo dejamos acá? Ahí mismo, al laito ¿Encima? Ahí mismo, ahí al laito Ahí mismo Con fuerza, vamos Con fuerza Nos digo que da bueno para pegar Ya, vamos trabajando Aquí no quiero ningún ploco Yo Ya, vamos sacando las cosas Y ya Se ve cansado Se ve muy cansado No ¿Ah? ¿Quién dijo que estoy cansado? Aquí Así se trabaja en la vega Aquí Aquí se sacrifica en la vega ¿A dónde? ¿Aquí? Sí Saque la máquina hacia acá Así como tenés fuerza Para los carretes Y vas a dormir Así tenés que tener fuerza Para trabajar Muévete, muévete El medio cuerpo que tenés Y no te podías una máquina Mami, es que me respalo No, no, no Mire Puse la cabeza, mire Hay que estarle diciendo Cómo se hacen las cosas Porque él no sabe trabajar Entonces hay que enseñarle Pero lo bueno es que Acá capta rápido Lo que uno le enseñe Usted tiene que craneárselo Por hijo Ahí Ahí está bien Ahí está bien Muédase, muédase Ya es la hora Y ya está un poco cansado ¿Qué pasó otra? Venga acá a hacer una alabaza Para que quieras mesa Con ese baño Mesa por mesa Bien limpiecito ¿Qué quieres? ¿Tiqui tacho? Sí Abuela, ¿por qué me escribiste acá? No lo he escrito Para que aprendáis Que cómo se trabaja en la vida Va a ganarse la plata Ya Ahora póngalo a saitero ¿Tú es saitero allá? ¿Uno por cada mesa? Correcto Ahí Ahí Otro Ah, no El flojo trabaja dos veces Lo que yo tengo Es que soy muy triste en el trabajo Ni un problema ¿Cómo lo limpio? ¿Cómo lo limpia? Vaya a buscar un paño Y me limpia bien Limpio todo el tiro Vamos Si usted no puede con dos cosas Porque nunca ha trabajado Entonces usted ¿Qué es lo que hago yo? Tomo una cosa primero Y después tomo la otra Ok ¿Ya? Ok Se me rompió Se cayó Yo lo rompí ¿Tiene? ¿Ande está el aceite nomás? No te rompo No lo limpio Junto 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 Ya Ahí va echando todo eso Me va enfocando el paño Estamos quemando toda la cresta Ajá Bueno, se lo cayó Y no se cayó solo A la primera de baja Estoy quemando toda la cresta Sí, pues Que también ¿Es parado? Sí, no No es que sea tan parado Pero no tiene mucha tolerancia A eso iba No tiene tolerancia Y siempre ha dicho Que le gustan las cosas Que se la digan Pero con buenas palabras Pero siempre dice Pero se la dijeron Claro No le faltaron al respeto Nada Se pitió el aceitero Por atarantado Lo agarró Y se le cayó Claro Y le dijo ¿Ves la señora ahí? Sí Toma las cosas de uno Claro Yo te tomo aquí Y tú le sacas Y tú esa basura Así Va a echar acá Lo propio Lo mismo Lo mismo El mismo proceso Ya, vamos ¿Qué es eso? Acá, segundo piso Lo deja arriba Ordenadito Y después baja Va a ser otro acá Ya, vamos Vamos Hay que trabajar Para llegar Ahí viene a buscar El saco de tomate Póngale, póngale Póngale, póngale, póngale Chorito Para arriba Arriba también el tomate Vamos Estoy estresado Pero trato de modular bien Así que no creo que estoy bien Todavía me la puedo Arriba, vamos Con cuidadito Vamos, vamos Ya, vamos ¿Ustedes piensan que yo estoy cansado? No 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 Porque este es de broma Es catete Pero ahí está el peligro Porque de repente alguien lo puede malinterpretar Se arriesga Claro Quiero que me vaya a comprar 5.000 pesos de mango Tres surtidos de verduras por 1.000 pesos Surtidos de verduras ¿Y dónde lo encuentro? En la vega dentro Usted va a entrar a comprarlo Ahí está todo ahí para regodearse Váyanos Mango Mango ¿Y cuál es el otro? Verduras surtidas 1.000 pesos de verduras surtidas Para la cazuela Y usted ha gasto 6.000 pesos nomás Correcto Verduras surtidas para la cazuela El mango ¿Dónde lo encuentro, papito? El mango ¿Quién vende mango? ¡Ale, mango, compadre! ¿Y está bueno? ¿Está bonito? Bueno ¿Cuánto sale el kilo? 2.000 kilos ¡Mango! ¿Qué? ¿Mango vendí? ¿A cuánto tenía el kilo? 1.800 ¿1.800 el mango, parcero? Padre, ¿la caja cuántos kilos trae? Oiga, papito Me la dejan 5 lucas Que tengo que gastar 5 lucitas Tengo que bailar todas las 4 de la mañana Para ganarme una lucha Por eso no le digo Te la digo ¿Se puede o no? Ya, póngale, no puedo un té Vale, gracias La tía me debe la vida ¿A lucha o no? A lucha Oye, necesito pa' cazuela ¿Esa lo dijiste con amor? No, no Vale, papi, gracias Jefa, he llegado Ahí tienen los 4.000 Y tienen el picadillo ¿Qué mejor? Este no era Esta compra está mal hecha Aquí había verduras surtidas Vaya que le devuelvo la plata nomás Y rapidito Porque ha demorado cualitas Con llegar con las cosas Me están pidiéndome Que yo Compre surtido de cazuela ¿Qué es un surtido de cazuela Para ustedes en su casa? Esto Pero la señora quiere esto ¡Parselo! ¿Esta no es? Te pregunté Te dije que es pa' cazuela Esa pa' cazuela Las quisiste Esa pa' cazuela Esa ¿Señirita se casaría conmigo? Es mi novia Estaba listo Para tirarse el jote Ahí No, porque así Qué barbaridad Que pasan Chiquillas por la casa Y le empiezan De allá gritando Y le tiran Espérenme mi amor Y no sé Ya lo conocen Y le hacen caso Sí Y se ríen con él Ahora usted Va a ir a lavar la losa Que le tengo harta losa Esperándole Entretenido A mí me encanta lavar la losa Chiquillas ¿Quieres salir a la tele? La abuelita que está en el fondo Ya, pues Vengan pa' acá Tienen que darme un beso en la boca Sí Ya, vaya, vaya, vaya Aquí me voy a enamorar Adelante, pasen Un granadito con pasamorra Juguito natural ¡Ay, qué rico! ¡Ah, me sacó la lengua! A ver, a ver Me sacó la lengua Sí, la abuelita ¿Ves? ¿Alguna vez Le ayudaste a tu abuelita A lavar la losa? Sí, yo la lavaba la losa en mi casa ¿Y cómo dijiste Que nunca he trabajado? No, pero en ayudarle a la cosa A mi abuela Sí, de más ¿Me dijiste que Puro Te vas a ir durmiendo? ¿Durmiendo y comiendo? ¡Ay, de la mano! Se me están convirtiendo En abuelita las manos Ahora va a ir enjuagando Y va dejando la losa atrás Así me gustaría verlo Todos los días trabajando ¡Ah, qué asco! Lo mandé a lavar la losa Y le pregunté Porque estaba haciendo arcana Le pregunté ¿Qué le pasaba? Me dijo que no le gustaba El olor de los mariscos Igual siguió lavando la losa Pero en eso está bueno Porque es un desafío De que él igual quiere Hacer las cosas Pese a todo Ha trabajado Claro, ves a todo Ha trabajado ¿En la casa ayuda? En la casa ayuda Pero muy poco ¿En qué le ayudas? Cuando yo lo mando Y vos ves que yo estoy enojada Ahí ya se para Y pasa Pero es birutilla ¿Se enoja la...? Sí, sí, yo me enojo ¿Y por qué él está en su casa? Porque su mamá vivía conmigo Y vivió un tiempo El papá de ellos también conmigo Pero después se separaron ellos Y quedaron los niños siempre ahí Después con el tiempo Mi hija conoció otra pareja Se fue de la casa Y quedaron los niños ahí De repente cuando una abuelita Recibe a los nietos de la casa En gran medida Es porque quiere estar con los nietos No, es que se lo impongan No, yo porque a mí no me lo impusieron Yo quería estar con ellos ¿Por qué? Sí Ahí lo hace ahí Así ¿Nada más que eso? Así Ya Papá que va pelando La he hecho en yo se fondo ¿Ya? Gracias Nicole, pasa para allá nomás Pasa nomás, mi niña hermosa La ayudo no se me vaya a caer Deme la manita Eso ¿Y tienes pareja? Si tú eres tan linda Tan buena onda Mira Si tú fueras luna Y yo fuera el sol Junto haríamos Un eclipse de amor Aplausos por favor No puedo creer lo que estoy yo Porque no está actuando No, 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 él es así Oye, ¿no te piensas salir al cine conmigo? No, ahorita no puedo No, pero puede ser un día sábado Un día domingo ¿No quieres salir conmigo? Oye, es que me la actúa el pesaco Pues mira, bueno, no hemos vaciado nada Es entrador, es simpático, es winner Cuando tú vives con este verdadero tornado No los cansa No van a decir Cállate un rato Anda, darte una vuelta Desaparece entre tres días No van a ganas de hacer una cosa así Yo soy la que tengo que estar todos los días con el po Y no le dan ganas de decirle Ya, cállate un rato Sí, sí, le digo también Por los retos Y cuando los retos Se va para arriba para su pieza Pero no lo dura mucho El gelito baja Me busca la buena otra vez Abuelita, vamos a tomar once juntos Empieza así Y se cuesta al lado No, y claro, si también es así Pues se va a dormir arriba Pero como a las cuatro de la mañana Baja corriendo Que se siente solo Así que se viene a acostar conmigo Pero él debe tener una pena Sí, sí, sí Yo sé que sí también ¿Cuál es esa pena? Yo siempre pienso que eso es la pena de los padres Cuando se separan ¿Cómo se refiere a él? Que su padre no lo quiere en alta con esa idea Que su padre no lo quiso nunca en alta Tú te diste cuenta que el futuro dependía de ti Lógico Cosas que a tu hermano todavía no le ha pasado No, todavía no madura Uno, dos, tres, y... ¿Cómo está usted? ¿Y mi amor? ¿Y el mononito? ¿La Nancy? ¿Dónde está la Nancy? ¡Hola, Padre Vino! ¡Ahí voy! Esto es mi abuelita A la que le cae aficiado Te mandó un mensaje ¡Ja, ja, ja! Vos soy capo de esto Bueno, Jorge Sé que este gorrito A lo mejor para ti Tiene mucha importancia No sé en qué sentido será Es la última oportunidad Que te estoy dando Tú sabes que no tienes a nadie más que a mí Esto ¿Qué vas a hacer ahora? Que sea realmente Por el amor que puede ser tenerme tanto a mí Compite bien y a los bien Chao, Jorge Mira Lo abro un poquito aquí Y me queda... Oye Pero ¿cómo me pueden quitar el gorro favorito? Con ese yo con... He conquistado tantas conquistas, bolón Con ese gorro Ay, ¿con quién compite? Compite con Alejandro acá Él va a ser su conticante Jorge y su rival Deberán llenar con estos cucharones Los tubos con sopa Para lograr que lleguen al plato Donde deben preparar Un exquisito consomé Picando cilantro Y agregando un rico huevo El que termine primero Gana A la una A la dos Y a la tres Ay, papito Bótala toda nomás Bótala toda nomás No se te olvide Hacer el ridículo Claro Estáis perdiendo la S Claro Con ese pulso Es como que tomáis la chelita Con la placa de la chelita Así Ahí te quedo ver Lachito No soy lachito Mira la sopa Como la botáis ¡Puta nomás! Dale Dale Está nervioso Deberíamos darlo clonado a este Claro Deberías ser clonado a este Claro La sopa está igual Aquel Para arriba Para abajo No, a este se le queman las copas Parece Claro Dale No más Papito Imagínate tu abuelita 77 años Dándote que comer 77 años 23 de flojera Se está cayendo afuera Se está cayendo afuera Hasta para eso Soy No, papito Ahí te quedo ¿Ves, papito? Se te está quemando las copas Papelito ¡Vale, papá, querido! Papito, papito Te quiero ver Échale filantito, papito Pero bien picado Porque si te ha grueso Te lo rechazo Muéretelo, soy solito Aquí te quiero ver Todo el filantito Me gusta colar con franco Bien cortadito Bien cortadito, papito Bien cortadito Bien cortadito, papito Bien cortadito Que se maneja Que se maneja, papito Bien cortadito Que te este, papito Que rica está cayendo la sopa Con huevito, papito Eh, con lengua, con chaleva Deja, papito Ah, carajo Un aplauso para el flojo, papito Un aplauso para el flojo Con la cara llena Un aplauso Un abrazo Ya Hogar, dulce hogar Padrino Jorgito Buen paladar tenís Para ese locutor, hermano Pero yo no te la compro Lo que te voy a comprar Es como te portaste ahí En la cocinería Pero creo que te portí así Con tu abuelita ¿Ya? Cabréate de cafetcharle Cabréate ¿Te quedó claro? Mañana te espero A las 5 de la mañana A ver si hay a dar El ancho que es este No es na carrete A las 5 de la mañana ¿Te quedó claro? Con esas palabras Ja, 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 ja Ya que no Muerto Muerto, cansado Una experiencia inolvidable ¿Ustedes creen que va a ser capaz De cocinarse A hacer todo? Bueno, o sea Yo lo que sé Que sabe hacer es talleres O sea, de coser papas Y después echarle mayonesa Cosa así, simple Un chef Pero del que se va a morir Un chef De hambre no Te hacen sanar De lechuga, rayos sanados No, este va al departamento No pide comida Este es así Y le van a dar comida Bueno, pero la prueba Para que la supere Es ser autosuficiente Que mejor oye Videos con vienesa Y salsa de tomate Y para camarita igual Para la camarita Yo no voy a lavar la losa ¿Se dice que vamos a hacer la cámara? ¿Quién dice que no? ¡Oh, Padre Vino! Chao, Padre Vino Listo, la caminita Lista Pasó por el fútbol Sí ¿Por qué no siguió en eso? Él tenía que ir solo No sé, de la casa Allá Basado de San Bernardo Ya Entonces el trayecto era lejos Ah, estaba en el Chaguito Moni En el Chaguito Moni ¿Ya? ¿Iba a entrenar y todo? En el entrenar era de cadete Ya Podía haber quedado y todo Pero yo creo que el apoyo No fue el suficiente para poder O sea, necesitaba alguien Que lo acompañara Que lo estimulara Mira Y era delantero Mi hermano siempre ha sido bueno Para la pelota Pero jugaba de nueve En cualquier lado ¿Por qué lo dejó? Porque en el fútbol Se ven muchas cosas Mucha gente buena va a tomar Entonces ya yo dije Vanca para que después Se vaya por otro lado Pero que eso pase en todos lados Sí, pero es que Yo pensaba como él Dije, pues ya no va a parar más Dejémoslo hasta acá Mañana tempranito A ver cómo se levanta el muñeco Ya Gracias Perfecto Comienza el segundo día de trabajo Para Jorge En sus pensamientos extraña Una camita donde seguir flujando Pero no Él debe ir de nuevo Por esos cien mil pesos en juego Atina, Jorge Qué flojera, papito, ah Qué flojera, papito Ah, buena flojera Tiene la cara de trabajadores Oye Oye, ni ánimo de responderles ¿Para qué? ¿Y cómo lo pasó anoche? Bien Bien Dese la vuelta y busca a los cabros de Colo Colo Los pelucones Por allá Por allá, se dan la vuelta Hola jefe Hola padre Un gusto Jorge Germán es mi nombre Él es Germán Donoso Del puesto Los Colo Colinos Este jefe basa su filosofía de vida en el fútbol Cree en el trabajo en equipo Y que la mejor defensa es el ataque Por eso espera que Jorge Deje offside a su flojera crónica Y sepa trabajar junto a sus compañeros Pero si no lo logra No tendrá duda en ponerle Tarjeta roja a la flojera Hoy el concepto es El trabajo en equipo Y como en el local de Los Colo Colinos No hay más trabajadores Le tenemos una sorpresa a Jorge Debe trabajar junto a un holgazán Para que él mismo sienta Lo que es tener a un flojonazo cerca Y como siempre la gente nos ha pedido Que llevemos a uno de los flojos más famosos de Chile Invitamos a Arturo Longton a la vega Para que sea el compañero de nuestro participante Germán 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 ¿Qué onda? Yo Arturo ¿En serio? Le llanás la vega compadre ¿En serio? Sí, pollo Mira el que llegó Arturo Longton Impresionante Impresionante Partimos vivo Lo único malo es esto Pero no También tendré que poner una de las mismas Aquí el trabajo, compadre Si le puse la noa Así Para que no te ensucies su polerita Ni tus músculos Lo que hay que hacer por pega Vamos a partir torando lo propio Y que después tenemos que ir poniendo Mira Ah, ya Sacarle la rama Y dejarla pura parte al medio Claro Nunca pensé Poder encontrarnos una figura Como tú ¿Eh? 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 Estupendo Me decían Bien, flaco Sigue para adelante Esfuérzate, Seba Y ya ramada de acción Por favor, cabrón Que estamos medio atrasados con el puesto Va a empezar a llegar la clientela Vamos a tener ordenado Ya, ya, ya Mira el color este No se va a ser para el mundo Sí Weón, vaya a venir a desordenarme A mí más De lo desordenado que soy No puede ser Estoy con Andrés Lónta No, Arturo Arturo Pero nunca como de toyo Es que tú tenís para poder conversar un tema de conversación Yo, en cambio, no No, también, si eres simpático Sí, simpático Lo he vivido conmigo Me pasa plata para carretear Pero estáis chico Tenís 23 años Te voy a dar ese lujo todavía Pues bueno Pues sí, la tenís que ayudar un poco Un poco nomás No, o sea Yo este salió vivo Salió vivo Un poco nomás Pero los doy iguales Un poco Un poco Oye, estáis chicos Chicos con 23 años Fíjate, a los 23 años Mi papá ya tenía dos hijos Ya Yo trabajaba a los 14 años ¿Qué te llevó a trabajar? A que mis padres también La separación de mis padres ¿Y tuve necesidad? Tuve necesidad Harta necesidad ¿Y los padres de Jorge se separaron? También se separaron Pero no tuvo necesidad No Porque alguien se las cubrió Es que vivió conmigo siempre ¿Te das cuenta? Ya nosotros teníamos casa ¿Pero te das cuenta que eres como una gallinita protectora? Que tengo esa yo Bueno, ahí tenemos una explicación De la base del problema Paren un poquito la pega aquí Porque hay que irnos con la mercadería Donde la señora María Chao Toma, ahí está el palo Ella te va a entregar Cinco cajas pepinos Segundo patio Al fondo Pregunta por la señora María Señora María Mamari Toma esta previsión ¿Qué quiere decir? Donde la señoría María María Marari Al fondo, ¿no? ¿Cómo se llama? Arturo Señora María ¿La señora María? No, de la... De los pepinos ¿Tú sabes dónde? Viste, hay que tomar atención Porque a mí me estaban diciéndome Y no cachaban Pasa la cuestión Le llevo el carro yo si querís Anda vos preguntando Chao, toma Toma La señora María de los pepinos ¿Dónde la puedo ubicarla? Gracias Súbete Súbete Guáñate yo ¡Mañera María! ¡Vale, guacho! Vale, vale ¡Vale, guacho! ¡Vale, vale! ¡Chao, Arturo! Sí, güey, Ángel, Arturo En vez de ayudármelo Me ayuda, ni una Señora, usted sabe ¿Cuál es la señora María Que vende los pepinos, no? No No, me estresé Voy a ir para allá Para el Germán, güey Explíqueme de nuevo Dónde queda la dirección Porque no conozco acá Me di cualquier vuelta Pero usted Lo primero que tiene que hacer Preguntar He preguntado a todos Me agarran pal Me mandan para allá Para el canto Si no puedo andar Pregunta ¿Voy a salir derecho? No, es que no me digáis Lasta, sino cacho ¿Cuál es Lasta? Pregunta cuál es la calle Lasta A tope Llegáis a tope A tope allá Ahí, donde están los camiones A tope, ya A tope, ya Papa en la clave En ese pasillo Para adentro Podría anotar aquí Papa en la clave Por favor, jefe Se comparen No tiene neurona Ya, ¿y qué pasa con Arturo? No sé, pues Si me está ayudando para mí Pero yo no sé dónde está la ¡Arturo! ¿No la habéis encontrado? Que hay un platanito, ¿no? Sí, me interesé Porque estoy buscando a una señora Pero ya entendí ahora Dónde queda Flojo el Arturo, po Ahí ya está, mirá Conversando, güey ¿Me ayuda en nada, po? Hola, buenas Usted es la señora María De los Pepinos ¡Vamos! ¡Hemos llegado al lugar! Oiga, mire Le traje a un ilustre Hola, ¿cómo estás? Arturo Longton Mira, la bata pone la del lado Ahí mismo, ahí mismo del lado ya Ya, ya, ya Yo la pongo, yo la pongo Oiga, me la pongo ¿Sabes qué va? Veo Buenas noches ¡Veo! Olita el palcito El perro ¡Vale, gracias! Jefe, ilustremente llegamos, ve como me explicó, una para los tíos y dos para los Ramones. La hiciste en dos, sí que soy Ramón. Sí, soy Ramón, por eso estoy acá en la vega, para salir a mirar. Medio chistoso el hombre, anda siempre con la broma, parece que no se da cuenta que esto es un trabajo y tiene que tomarlo en serio, siempre anda con la broma. Ya chiquillos, ahora vamos a de Granada, vamos a hacer otra pegada. Y pasen para acá nomás. No tienen mucha ciencia, ¿no? Se trata de echar las limpias, ahí mismo, en la cajita de la basura. No, porque vas a trabajar sentadito, o queréis trabajar sentado. ¿Estáis así? Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Un gusto, Jorge. ¿Cómo están, Manuel? Bien, ojalá que estés aquí, po. ¿Ah? Ojalá que estés aquí. Está mal catalogado el hombre, dice que él no es tan flojo como él. Estás mal catalogado, sí. ¿Y verdad que te mantiene tu mamá o no? No, ya tengo hace 40 años ya, po. Pero te estoy preguntando, ¿por qué eso es lo que se dice en toda la televisión? Pero en todo caso me importa una r*** lo que digan. ¿Te mantiene tu mamá, verdad? ¿No, pues estáis sordo o...? No, 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 estoy siendo para nada. ¿Por qué te lo dije? No, no, pero si te dije, ya po. No, 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 no sé si es puntudo. Ya te dije que no, po. Porque ¿sabes qué? Lo te creo, po. Bueno, cosa tuya, po. No creo que queréis queirte la Farad, lo que sabe lindo, te deberías hacer lindo aquí. ¿A quién es lo que se trabaja? No, después quiero que lo lleven al departamento de aseo. Bueno, a los dos a trabajar en el departamento de aseo. Y cuando termine aquí, lo mandamos para allá. No tome tiempo a este compadre. Ya, tiene 40 años, mira cómo está, Juan. Y este saco, ¿qué tiene, eh? Bueno, cachada. Cándalabra. ¿Quién es el que está aquí arriba? Ya ha ministrado, ¿eh? Ya ha ministrado, que se ha nacen y no... Ahora, el tema que haya llegado Arturo Longton ahí. ¿Ustedes creen que en alguna medida lo favorece o lo perjudica? Así como se ve, prácticamente Arturo Longton no lo está ayudando mucho. Si no es que lo está metiendo por otro lado. A que él también vuelva a ser flojo y vuelva a su vida cotidiana. Y que sea pago, ha ganado. Claro, y a lo mejor de eso le puede perjudicar un problema. ¿Ustedes la pega que hicieron fue degradada? Sí. Van a tener que salir a venderla. Son seis bolsas las que llevan. 18 lucas. Nada menos y nada más. Hola, amigos, buenas. ¿Quiere Ava o no? ¿El kilo? ¿El kilo? ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Sí? Ya. Sí, ya. Tenemos la primera venta. Ava, oye, rica, 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 delante de Ava. A tres, a tres, a tres, a tres. Lucas, hoy el kilo de Ava. Una, dos, tres. Gracias. Vamos, Arturo. Dí. La vega la llega. La vega la llega. ¡Bien! Oye, los mejores Coyayuyo. ¿Los van a ir comprando un kilito ahorita? Los peores Coyayuyo. Arturo, pero ayúdame a su circo. Dale. Muchas gracias. Quedan dos. ¿Quieres ir a regalar? No. Me tendría que poner mil. Yo le pongo dos mil. La segunda venta de Arturo Blanco. Y yo también mil. Chao, gracias. Y a mí ni siquiera un beso, ¿no dieron? Ay, sí. Jefe, ¿qué cree usted? 15, 16, 17 y 18. Visión cumplea. Un poroto, un poroto. Nuevamente, Jorge, está trabajando. Sí. Ahora un poco más distraído, tal vez, con alguna tentación, tal vez, pero la pega. La ha hecho. La ha hecho, sí, claro. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? A trabajar. Les presento a la chica Betania. Sáquese el de no estar porque voy a ir a trabajar con ella ahora. ¿Va a volar esto? ¿O no? Va a volar en el patio, vamos. Hacer el de pe. ¿Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, Arturo! ¡Vacá! Parece que los muslos están temados. Vamos, esto es. ¿Qué querés que le diga? ¡Qué flojo! Yo no puedo pagar de trabajar porque yo me tengo que ganar los porotofos. ¿Ah? Tengo que ganarme mi plata. Está enojado. ¿Estás enojado, Arturo? Este es medio chato ya. Está enchado. Sí. Esta es la idea del pobre, po, güey. No, pero sí. El pobre y negro. ¿Cuántos ratos más tenemos con esto? La verdad. Sí, esto es medio guimado. Arturo ya no aguanta más. El ritmo de trabajo lo superó. Este invitado salió más flojo que nuestro participante. Arturo Lonton me trajeron una imagen bonita, unos músculos y uno se la pudo barrer. Y saqué la pega solo. Así que no me traigan más. No decís, mejor prefiero traerla solo. No, aquí me traigan flojo. Esto es lo que se me prepara para mi futuro. Ya que no estudié, tengo que hacer hartas cosas, como vender, como te decía, ordenar el repollo, vender la haba. Y listo, voy a estupegar, voy a terminar en estupegar. Lo mismo el compañero de al lado. Te fijas que de alguna manera el modelo de uno se va copiando en el otro Al principio súper amigos, después como que compiten Arturo que no tiene ningún compromiso económico, nada, no busca ningún premio Ya me bajé, ¿cuánto? Un ratito más ya para el mono, para la imagen Para que lo muestre más riendo y se lo dejó Entonces cuando hay trabajo en los flojos, dejan botar a los otros nomás Sí, tiene que darse cuenta, lo mismo que está viviendo ahí en la Vega En la comparación, en la casa Exactamente ¿Nunca has trabajado? ¿Nunca has trabajado? ¿Qué te importa? ¿Este hay en la red? ¿Está respondido? Oye, no por ti, te chupa la sal de yo a ti ¿Te chupa sangre más? No, es que tú venís aquí con la actitud, jefe de seguridad ¿Dónde querés llegar con esa actitud? ¿Dónde querés llegar con esa actitud? Guardia, no más Bueno, no sé Pero yo me la gano todos los días ¿Está bien? Lo he hecho por la tancar ahí, papá yo Pacán, pacán, pacán Te felicito ¿Cómo estás? Estresado, estresado, pero bien Con empeño, trabajando con empeño ¿Pero sabés que te estás mirando? Bien, bien, compadre, lo has hecho bien ¿Te felicito? ¿Me vinieron del club? Súper crítico Gracias Lo único no, 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 ahora sí No, ya, 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 ya Tampoco va a ti ¿No era trabajo en equipo y tú, compadre? Se enojó en antes cuando le dije yo que era trabajo poco digno ¿Ah? Trabaje, compadre Él es el payaso, él es el que vive el payaseo Pero el hombre con esa actitud que tiene no va a llegar a alguna parte ¿Qué pasa? ¿Aquí la garganta? No, no, no sé Yo le digo Para acá Y para acá Y para donde estamos listos Y... ¡Vamos, vamos, vamos! Con ese del guardia Yo le dije Respetis, hijo Así como usted se presentó allá Y decirle Hola, ¿cómo está caballero? ¿Qué pasa? Él me dijo a mí Que explica, se complica La excusa era la falta No, no agregamos la falta Siga, trabajar, no nos va a cobrar Ya Lo peor es trabajar de sapo Se crisparon los ánimos Mr. Longton se fue a tomar desayuno Y yo, Jorge Solito Y se está picando 1, 2, 3 y... Hola, ¿cómo estás? Bien Esa misma personalidad de él antes de tener para trabajar en un partito. No, los paro por las para pegas. Sí, bueno. Claro, llega a tener frío tanto que se ha movido. No, pero hay uno que dejó la pega de la basura botada. Ahora me acompaña, chiquillo, porque me voy a ir a hacer una probita. Ya, compañero, estamos viendo. En esta competencia donde Jorge y Arturo son compañeros, deben buscar dentro de estas bolsas los ingredientes para confeccionar cada una de las opciones de ensaladas a preparar. Y en cada cara de estos dados están los ingredientes para cada una de ellas. El equipo que termine primero, gana. ¿Partís tú o yo? Yo prefiero que partís tú y vayas a buscar de la ensalada rusa lo más fácil que podáis hacer de la ensalada rusa. Voy, 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 voy. Veis, ya, la ensalada rusa, ¿cierto? Y decís, tengo tomate para empezar. ¿Y tú casi todo ese rato? Escúchame, te voy a mirarte nomás. Terminaste y ahí voy yo. Entonces yo busco lo más difícil. Podría ser lo más difícil, pero a ti te dejó lo más fácil. Y aparte tú, para yo, mira, prefiero que partís tú. Cortar en pluma, ¿no? Qué corta. ¿En pluma? ¿Qué? Si el cielo entonces ahí corta los finos, listo. Nunca cortado. La prueba se llama preparando la ensalada. Tienen a la una, a las dos y a las tres. ¡Partiado! No sé qué estáis buscando, papito. ¡Ay, ay, ay, los notos lentos! ¡Qué lindo es parar el piso! Nunca había preparado la cena, ¿te acordáis? ¿De tu abuelita ahora? ¿Te acordáis de tu abuelita? ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo los huevos! ¡Lento, pero lento! ¡Te aseguro! ¡Ay, ay, ay! Arturo, tú observa nomás que está ya lenta. ¡Los notos lentos! ¡Los notos lentos, papito! ¡Vení, Arturo, dale, apurate, weón! ¡Sacá la erveja! ¡Sacá la erveja y echarla! ¡Buscá la erveja! ¡Esta es rico, weón! ¡Esta es rico, weón! ¡Y lo único que le sale a echarse la comida a la boca! ¡Sale, sale, sale ahí! ¡Cále! ¡Cále, papito, ahí! ¡Listo, listo, listo! ¡Sale el pudo! ¡Esta la tabla! ¡¿Pa' qué echa la tabla? ¡Animal bruto! ¡¿Cómo no van a entender con razón y la abuelita nos retaban a éste? ¡Dale, sacá la papa! ¡Sacá la papa y cortála encuadrado! ¡Los notos, ¿dónde está la zanahoria? ¡Encuadrado, papito, cuadrado! ¡Zanahoria, arveja, pimentón! ¡¿Te falta la pura papa?! ¡Vamos, dale, carajo, dale! ¡Papito, ¿cómo te quiero? ¡¿Cómo te quiero, negrito?! ¡Sigamos con la segunda, papito! ¡Qué huella pluma! ¡Papito, ¿cómo te quiero? ¡Papito, papito, ¿cómo te quiero? ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te quiero, papito! ¿Quién me trajo para acá? ¿Quién me trajo? Jorge. ¡Arturo! ¡Ahora ven para acá! ¡Tenéis que venir a pescar el tomate y pescarlo y cortarlo en cuatro! ¿Qué estoy diciendo? ¡Pum! ¡A la suena tanto! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo sé que sí, yo sé que si un cuadro lo podía hacerlo, en rodaja del tomate, no en cuadro. ¡Pum! ¡Pum! ¡En rodaja, como queráis, nomás! ¡Como queráis, nomás! ¡Vamos, Arturo! ¡Dale, Arturo! ¡A Arturo, aquí! ¡En rodaja! ¡No, papito, con este socio lo hacemos millonarios, güey! ¡No la pica con el potito! ¡Que para bien el potito! ¡Mira, aquí! ¡Dale, dale! ¡Busca, busca, busca! ¡Y tomate! ¡Cortalo en torraja! ¡De nuevo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya! ¡Dale, mírate! ¡Dale, dale, por lo otro! ¡Mira! ¡Esto, esto, esto! ¡El queso! ¡Toma! ¡Un cuadro, un cuadro, un cuadro! ¡Un cuadro! ¡En cuadro! ¡En el papito! ¡En el papito! ¡En el papito! ¡Dale, guacho! ¡Bien, bien, bien! ¡A altura, anda para allá! ¡Dale, papito! ¡Vencio! 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 ¡Ya estoy quedando rojo! ¡Estoy quedando rojo! ¡Los rojos se están moviendo! ¡Los rojos se están moviendo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Dale, carajo! ¡Listo, me gustó! ¡Vamos, weón! ¡Ganaron! ¡Ganaron los rojos de mierda! ¡El mejor compañero que he tenido hasta ahora! ¡Ah! ¡Mentira! La jornada se termina a descansar, a jugar a la pelota y apagar el piso. ¡Buen! ¡O sea, vamos a ver tomar cervecita! ¡No! ¡Qué cerveza! ¿Qué te creí? ¡Que no! ¡Si aquí no, papito! ¡Y llegan a llenar la cerveza! ¡Y verdad que les cuento así! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Y este fue el paso de Arturo Longton por la vega! ¡Yo por último he trabajado dos días! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Una vez me mandaban al choque! ¡Puero bueno! ¡Yo vengo de trabajar! ¡Puero bueno! Esta es mi cuarta cerveza. Estoy bien. No estoy ebrio. Están pillando. Se van a pillar. Para poder entrar a ganar. A ganar. Parece que a nuestro participante tanto trabajo le dio sed. De esas que te poseen y no te sueltan. Cuidado, Jorge. El padrino te dijo. ¡Nada de tomar cerveza! Lo único que mañana te quería trabajar, ¿sí? Mañana a las cuatro. A las cinco. ¿Vas a estar ahí? Ya te comiste una hora. ¡Ja, ja, ja! Se caía el litro. Se tomó. ¡Guacho! No creo que estaría curado ya. Me tomé dos cervezas. A lo máximo tres. O cinco o seis. No me acuerdo si eran siete u ocho. Pero la cosa es que estamos cocinando, comer y irse a la cama. Porque mañana él me espera otro día. Pero bueno, tengo que hacerlo por mi abuela. Y más que por mi abuelo y por mi... Por mí mismo, bueno. Para valorarme, para saber lo que puedo hacer. Ah, qué bien. Vamos, no puedo hablar de un lugar de la cosa. Es que con el trabajo que ya he tenido el día también, pues no es como salir de la casa e ir a otra cosa. Mañana tiene que llegar temprano. Acuérdate. Ustedes dos... Ya. ...son los únicos que pueden ponerle freno a esta cuestión. Porque vivir no es gratis. Nadie vive gratis. Y el que vive gratis se convierte en un samba. Bueno, ojalá que aprenda la lección. Ojalá dijera. Tempranito mañana y... Bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Por qué? Yo no quiero trabajar. No tengo ánimo de nadie. Pero bueno. Ya estaba allí en La Vega. Con un poquitito de caña, puede ser. Es el último día de Jorge en La Vega. Y al carrete, junto a su condición física, le están jugando una mala pasada. Veremos si se la puede esta jornada y si se queda con los 100 mil pesos en juego. Pero, además, el padrino lo está esperando nada de contento. ¿Logrará nuestro participante terminar bien el día? Ya veremos. Padrino, ¿cómo está usted? Yo soy bien, ¿y usted? Bien, pues. Bien, dame el chufito. ¿Qué fue lo que te dije ayer? Que me llegara con olor a cerveza. Ya ahí. ¿Cómo que no? ¿Cuántas te tomaste? Cuatro. Lata. No, seis. Cuatro latas. Seis. Y ahí volteado. Vamos a ir al tiro. Eso es lo malo tuyo. Soy bueno para trabajar y todo. Y a la abuela le haces lo mismo. Ya veamos a dónde te toca. Estos son los trabajos más rugos de la fecha. Aquí la abuelita va a gozar. Donde la Rosita. Derechito, dobláis dos metros y allá le preguntáis ¿Queréis la Rosita en esta ciambrería? Que te vaya bien y que toméis de las cuatro por ocho. Ya. Hola, buenas. ¿Cómo está usted? ¿Qué? Oiga, la distribuidora Rosita. Por el pasillo de trito. Por allá. Gracias. Hola. La distribuidora Rosita. Creo que en la esquina. Gracias. Oye, ¿tanto le falla la capacidad física cuando toma? Sí, sí, harto. Porque claro, está como lento, o sea... Le cuesta, claro. Y ya viene con caña ya y... Mamá, es que se repone. Bueno, ojalá que reaccione. Hola. 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 Buenas. Esta es la distribuidora Rosita, ¿no? Sí. Vengo a trabajar, a ayudarle. Ah, qué bueno, ya pues. Vamos, adentro. Hola, amigo. ¿Viste? Iván. Mi jefe, ¿no? Así es. Él es Iván Fuentes Capataz en la famosa distribuidora Rosita. Para este jefe no hay ni un segundo que perder. El tiempo es dinero. Y si Jorge y su flojera lo hacen perder pesitos, Iván no dudará en enderezarlo. Para que por fin atine. La tiene difícil nuestro participante. Este jefe es bravo. Ella es la dueña. Un gustazo. ¿Qué edad tienes? Yo 23. ¿Y qué haces, trabaja, estudias? Ni estudio ni trabajo. Porque soy flojo, pero ayer y antes de ayer demostré ser lo contrario. No flojo trabajador. Y no he muerto. Voy a ayudar a él. Ya. Porque él como el encargado da fuentes de bodega. Así que tú vas a andar para a par con él. Ya, vale, vale. Todos. Todos. Y esto va afuera. Afuera. Lento pero seguro. Ya. Afuera. Oye, Jorge. Se te nota que estás lento, ¿ah? Parece que esas cervezas de ayer aún te hacen efecto. ¿Dónde se lo dejo, mi amor? Ahí también. Por favor. Ahí. Buen día. Mmm. Eso es lo que tengo. Picarón. 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 Pero vamos a colocar las muestras de los huevos. Aquí se hacen unas pirámides. Se pescan los huevitos y se están colocando con las putas para abajo. Ahí. Y ahí vais así. Pero ya he partido más. Pues miren. El primero que dije con la punta para abajo. ¿Tiene su punta? Sí, güey. No es redondo. Oye, yo no sabía que el huevo no era redondo. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ahora sale. Oye, este niño está mal. Está mal. Está hablando raro. Está... Y está raro, así, raro, porque... Porque, claro, él quiere ser el de todos los días, pero está transformado como en cámara lenta, ¿cachai? Sí, güey. ¿Qué temes tú? ¿Qué pasa? Yo no temo porque yo pienso que él va a pensar que este es el último día y no lo puede hacer mal. También no puedo echar las manos al juego. Mírame ahí tú. A los vidrios. De allá para acá. Hay un poquitazo, pero espectacular. ¿A lo que haces aquí? Exactamente. Esa es la actitud. Eh, eh, eh. Rico, ¿no? Tienes que abrir y limpiarlo por dentro también. ¡Ah! ¿Te gustó la vega, no? Sí. ¿Pero no para trabajar? ¿Para seguir trabajando? No, no. ¿Para trabajar? Sí, sí. ¿Y si te gusta? ¿Por qué no habías venido antes a buscar trabajo? Fue flojo. Falta un poco madurar, nomás. ¿Y tú limpias los vidrios de la casa? ¿De tu hueli? Nada. Aprendí, abuelita, a limpiar el vidrio, así que prepárate que te voy a llegar a limpiar los vidrios de tu casa. Oye, oye, dentro de todo le estás tratando de poner color, pero está muy pegado. Tienes que hacer tres coquitas. Ya. Vamos. Cuidado con la escalera. Ok. Vamos a tener mercadería ahora y vamos a recibir y guardar en todo este espacio. Y pidieron leche y jugo. Sí. Las cuatro de una. ¿Se puede o no? Puta, las chiquillas levantan cinco. Sí puede. Sí puede. Sí puede. Está bien. Las chiquillas levantan cinco. ¿Qué es esto? No tengo ganas de trabajar, estoy mal. Estoy cansado. Ahí te dice el hombre que está cansado porque jugó a la pelota ya. Pero estoy diciendo de que ahora viene alta mercadería. ¿De qué? Ahí está. Sí, porque... Y se descarga aquí y se sube. Perdón. Al segundo. Así que aproveche todo el desayuno. Haga la cortita porque ya estamos atrasados. ¿Se puede o no? 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 Ahí quiero ir. ¿Se puede o no? ¿Se puede o no? ¿Pero así de repente? ¡Jefe! Ya. Vamos. No, no, yo me retiro. Me voy a retirar, voy a tirar la esponja. ¿Por qué? Que tengo todo mi cuerpo cortado. No voy a poner la gente de la pena. ¿Tiene iburofero? No, ni lo quiero lo dejan. ¿Alguna pastilla no más? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y burofero o compadre? No. A lo mejor le dio miedo la... la pega fuerte que se le venía. Es que justo en el último día... Pero mira, si no falta nada para terminar. Sí, pero es que ¿para qué fujugar? Ayer justo tenían cerveza. Bueno, ya las cosas tan dañas. Bueno, pero él es responsable. Él tiene que saber. Claro, él tiene que ver hasta lo que puede. Él se conoce. Claro, y él sabe que tenía un compromiso para el otro día en la mañana. Si se me toma una cerveza, no voy a arrasar tal o cual cosa. Sí, pues exacto. Y helado. Así de charla. Así de charla. Soy el segundo que ha durado un poquito más porque el que duraba menos duró hasta las nueve. ¿Qué hora es? La... Diez. Diez para las diez. No, es para qué. Así que disculpenme. No, si yo sé que pierdo. No sé que voy a perder harta plata, pero... Tanto así como para salir así a todo Chile. A todo Chile. A todo Chile. A todo Chile, mire. Veanlo. Ya, compadre. Vale, jefe. Me agradecido. Cuando la gente no quiere, no quiere. Cuando la gente no quiere surgir, mediocre. Se gacha el tiro con una persona que no quiere surgir. Un ejemplo, vio. Viene de Haití, buscando futuro. Aquí están las ganas. Ahí no hay ganas. No hay ganas. Pero si no quiere trabajar, no puedo contemplarlo. Se fue. Se fue. ¿Y ahora qué irá a pasar? Eso digo yo. Bueno, vamos a ver la ceremonia. Lo decepcionó mucho esto. Oh, bastante a mí me decepcionó. No lo pensé. Eso sirve para que él tenga ejemplos. Que sepa lo que tiene que hacer y que tiene que cuidarse. Bueno, esto, en alguna medida, te hace un poco más fácil decirle lo que le tienes que decir. Ah, sí, no. Sí, no. Así voy a decir. Se lo puedo decir. Está justo con el carnaval. Padrino. ¿Qué pasó? Me quiero trabajar hoy día. ¿Pero por qué? Hay que subir las caderas que es muy delgada. Y para subir las caderas me puedo... No. Me puedo acceder. Ven para acá. Me voy a partir a trabajar calladito porque tu abuelita... ¿Qué edad tenía? Veintitrés. 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 Veintitrés años que está haciendo peor que lo que voy a hacer hoy día y la haya calladito. ¿Qué edad, Víctor? No quiero trabajar porque estoy cansado. Déjate comer cuando estemos hablando. Ya, ok. Ya. Esa falta de respeto. ¿Sabes qué hora llegué hoy día aquí al mercado? A las cuatro de la mañana, compadre. Anoche me acosté a las once de la noche. Creí que no estoy cansado. Pero tengo que mirar para atrás. La familia. Y no mira ahí a tu abuelita. Sí, pero... ¿Vos te gusta hacer lo mismo que el payaso que vinieron a hacer contigo ayer? Yo le rayé bien la cancha. Viejo. Todo o nada. Con padre, mira. Saca un 1% de lo que tenías acá tú. Tú eres inteligente, no eres tonto. Y cuando estís trabajando, te vas a decir... Caballero, me dijo que podía. Y tú puedes, compadre. Tú puedes. Si lo puedes. Andes a trabajar viejo. No, porque lo quieres trabajar. Andes a intentar. Intenta lo último. No quiero trabajar, no quiero. Ya, ya no traje nada. Entonces, ¿sabes qué? Ah, no es del diablo. Claro, no es del diablo, ¿no? Ni que somos pa'l barrio. No, seguí. Aquí no es así tampoco, compadre. Ya. Si no querés trabajar, sácate el polerón. Y andes a la casa nomás. Andes a tu abuelita si es que podís. Ya. Afloró la esencia de él. Qué hueón, un pata. Pues cómo le pegan la pena a la abuelita de 80 años. Me voy. Ah, qué buena. Me van los flojos. No sirvieron en idea. Buena esa. Está bien. Soy un flojo. No quiero trabajar. No me van a obligar a trabajar. Chanta entero me dio rabia. Ayer le había advertido que no tomara, que no chupara, que fue y amanecer como la wifi porque uno saca un perfil del tipo. Ahora hay que esperar a ver si aparece en las finales, pero yo tengo la percepción que con la actitud de ahora no va a aparecer. Nada más que decir. O sea, renunció, le dieron todas las oportunidades. Es muy difícil que alguien diga que se vale, que no intenta, no es la prueba, una pega más liviana. Nada. ¿Pero él se fue para dónde? No sé. Ellos no supieron. Pero hagamos una cosa. A nosotros nos corresponde ir. Vamos a ir a la vega. Y si hay ceremonias, la hacemos. Y si no está, no se gana nada. Ya. Jorge se atrevió a llegar a la gran ceremonia final de esta experiencia. Pero aún queda lo más importante. En los próximos minutos, sus capataces lo evaluarán y decidirán si se merece ganar todo el dinero por jornada o nada. Además, se enfrentará a la exigencia de su hermano y de su abuela para que asuma compromisos de aquí en adelante. Ahora comienza la ceremonia de evaluación de Jorge en La Vega. Queridos amigos, tengan todos muy buenas noches. Llegamos a nuestra ceremonia de evaluación final aquí en La Vega. Saludamos a Arturo Guerrero, nuestro padrino y anfitrión. Iván, uno de nuestros jefes. Germán, que también participó con nosotros. Y Nancy, que nuevamente se encuentra como juez. Nuestro protagonista es Jorge. Voy a saludar primero a tu familia, ¿te parece? La abuelita, Margarita. Mucho gusto, Margarita, de tenerte acá. Gracias por venir. Y Jerko, que es el hermano mayor de nuestro protagonista. Don Jorge, cuando usted llegó a La Vega en el primer día, usted repartía besos, pedía besos. ¿Qué pasa con los besos? Mi forma de ser es así, espontánea. Las cosas me salen de así, de una. Pero un galán completo. Un galán, caballero, siempre simpático. Hacía ese truco de dame un beso y dar vuelta la cara. ¿Eso te resulta muy seguido? Sí, sí resulta. ¿Tú sabes que eso ahora hasta puede convertirse en delito? Claro, por eso no lo hago más. Desde hoy... Esta fue la última vez. La última vez. Oye, el segundo día apareció un acompañante muy especial, Arturo Longton. ¿Qué te pasó con Arturo? Terrible flojo, 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 flojo. Más flojo que yo, mucho más que yo. Me dejó con La Vega tirada. ¿Y no hiciste la siguiente reflexión? ¿Qué lata tener un flojo en la casa, un flojo como compañero? Es que si yo soy flojo, él es extremadamente flojo. Había mucha gente que decía, llegan a Longton, a La Vega, que es como un niño símbolo. Pero a lo que voy yo, ¿qué siente una persona cuando un flojo al lado no le ayuda? ¿Te pusiste a pensar que eso mismo siente tu abuelita? Sí, se siente mal, se siente mal. Me mandó ganas de mandarlo a la punta del cerro. Bueno, esa era la idea de confrontarte con él. Ahora, ya en el último día, la noche anterior jugaste fútbol. Dijiste que te habías tomado cuatro cervezas, pero fueron como ocho, ¿no? Fueron seis. Y a tal punto te deja tirar un partido de fútbol y unas cervezas. Que al otro día llegaste y no hiciste nada. Es que del cuerpo de estar flojeando todos los días a saquear tu cuerpo, ponerlo a trabajar, lo que no es costumbre mía, trabajar y correr con los sacos de cebolla, subirlos para el segundo piso. Después al otro día tirar repollo, pelar habas, salir a vender habas. Me dio cansancio y jugar a la pelota y tomar cerveza me llevó al extremo de mi cuerpo cortado. ¿No sentiste que te fallaste a ti mismo? Me fallé a mí mismo, sí. Disculpe anticipado por no haberle cumplido. Le falló a usted, le fallé a todo Chile, a mi familia que es lo importante y me fallé a mí mismo. Muy bien. Esta es la bondad de avanzar al puesto de adelante que te van a calificar. Bueno, de manera excepcional y como ya sabemos el resultado, vamos a partir por el último día. Por lo tanto, Iván, no le des nada. Adelante. Te escuchamos. Empezamos porque hiciste la pirámide de los huevos bien. Después faltó que la izquierda ahí pega atrás, en la cortina están los pales. No tengo ganas de trabajar, estoy mal. Estoy cansado. Ahí te dice el hombre que está cansado porque jugó a la pelota y ya. ¿Puedes la pirámide? ¿Cómo? ¿Ha encontrado una caqueta? Quiero irme a ir mi departamento. ¿Cómo? Ven ahí. ¿Te crees ir? Vamos a decirle a tus jefes. Y me dice que no pude. Que no podía trabajar porque le dolía las piernas. Yo le ofrecí ibuprofeno. No quiso. Vaya media hora, descanse, vuelva. Tampoco quiso. O sea, ya no se pudo hacer más. Ahora es la hora de tu réplica, Jorge. No, eh, coordino con todo lo que me dice mi jefe Iván. Fui un flojo con usted. Quise sacar la pega pero después vi los pales y dije, no puedo. Porque sabía que mi cuerpo no iba a rendir. Disculpe nuevamente si salgo mal. Perfecto. Eh, Iván. Entrega ese sobre vacío a Arturo. Bueno, el primer día te recibió con mucha energía Nancy. Te escuchamos. Buenas noches, Jorgito. Buenas noches. Yo me alegro que tú hayas llegado a mi local a trabajar. Gracias. Fue una experiencia muy linda contigo. Igual para mí. Te lo explico por qué. La sencilla razón que yo tengo muchos trabajadores y ninguno había sido tan simpático como tú. Gracias. Llegaste con esas chispas a mi local que hasta a mí me levantaste el ánimo más de lo que yo soy. Con fuerza de hombre o de mujer de raza. Claro. De machote, de machote. Ah, con fuerza de un macho rudo. Haciendo madridita. Buenos días. Aquí hacemos descuento con belleza. Haciendo chiquillos. Vamos al colegio a estudiar para que no sean flojos como yo. Y así te la pegás muy bien conmigo. Y me descargaste la camioneta toda llena de verduras. También me dio gusto eso. Gracias. Cuando te hice subir todas las mallas y no te quejaste en ningún momento. Sino que lo único que quería era fuera tu energía. Era tan fuerte que te reía y corría y gritaba. Y vamos, vamos. Y vamos, y vamos. Fue muy lindo haber trabajado contigo ese día. Bueno, algo que decir, Jorge. Nada, maravilloso por la jefa que tuve, todo el rato dándome ánimo. Me contó de su vida. Yo estoy más orgulloso de usted que de mí por haber sacado su vida adelante. Pero con esto me doy mismo yo a demostrar que sí puedo. Como usted lo pudo hacerlo, también lo puedo hacer yo. Ya está bueno que te ponga los pantalones bien puestos y empiece a trabajar. Así será. Porque hay que saber ganarse la plata con su esfuerzo. El lunes buscar trabajo. Si yo tengo la posibilidad de darte trabajo, te lo voy a dar. Aunque sean cuatro días a la semana. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, agradecido de tu presencia nuevamente. Y por favor, entregarle el sobre. Gracias, jefa. Bueno, siempre he sido un jefe justo y bien severo. Hermano, no esperamos menos de ti hoy día. Adelante. Papalino. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En el trabajo nosotros lo llevamos bien. Caíste en gracias porque soy simpático, buena onda. Gracias. Fuiste a jugar a la pelota con los amigos. Igual nosotros cuando jugamos la pelota, igual nos tomamos la cerveza. Igual vacilamos. Pero los días a las cuatro de la mañana estamos igual con las mismas pilas del día anterior. Oye Germán, en alguna medida la participación de Arturo puede o pudo haber perjudicado a la evaluación de Jorge. Sí, por un momento puede haber perjudicado porque si no cumplían. Bueno, pero cuando se trabaja en equipo uno tiene que aperrar por el compañero si falla. Porque es el equipo el que está haciendo la prueba. Pero a pesar de que Arturo Lonton haya rugado que no me haya ayudado ni siquiera a vender la haba, que él se haya tenido que comprar su propia haba para poder venderla. Y después que me dejé tirado barriendo toda una calle, porque era toda una calle barrerla. Llegó, dejó la escoba tirada y le decía, oye si esta la pegaba a los pobres, yo soy pobre y tengo que barrer. No, es que yo no puedo, es que yo soy aquí, acá. ¿Qué me importa a mí? Tenéis que ayudarme a barrer. No, y llegó y se fue. Bueno, aprendiste en el espejo. Barrí lo que tenía que barrer él y me lo mamé calladito. Perfecto. Germán, entregale por favor el sobre a... Y muchas gracias jefe Germán, lo pasé súper bien con usted, muy atento usted, muy caballero. Bueno, gracias. Y aparte que es colocolino. Don Arturo, adelante. Padrino. Tu padrino estaba tostaísimo contigo, ¿eh? No, estoy tostado. Sigue tostado. Estoy tostado porque yo no sé a quién le están tirando tantas flores. A ver. Por algo muy simple, porque este es vendedor de pomás. No sé qué edad tiene tu abuelita, pero ¿cuánto has sufrido por lo vendedor de pomás que soy? Te dije que te habéis tomado seis cervezas, no cuatro, soy mentiroso. ¿Y por qué estás ahí cansado te echaste para atrás? ¿Cuántas veces tu abuelita has echado para atrás y tuvo que matarte la muerte? Sí. Nunca. ¿Y por qué soy chistoso, por qué tenés chispa, creís que domináis el mundo? No. No, compadre. Tú viniste aquí a aprender. Ya aprendí. No. No hay aprendido todavía nada. Vaya a tenerlo que demostrar. Porque tu abuelita hoy día ya no te compra. Y yo por lo menos personalmente tampoco te voy a comprar. La vida, cuando uno se enchanta porque tiene personalidad, después uno tiene que pagar la cuenta. Yo metí las manos al juego por ti y me quemé hasta los codos. A ver, escuchemos a Jorge a ver si tiene algo que decirte. No, no tengo nada que decir. Encuentro que el padrino tuvo que hacer su pega como la tenía que hacer, hablarme lo que me tenía que hablar. Las palabras me duelen que usted me diga que claro, que mi abuela, que la flojera, sí, lo comprendo. Pero agradezco esas palabras, ¿sabe por qué? Porque más que me lleguen hoy, digo no, voy a demostrarle lo contrario a mi padrino. Quizás no lo demostré en el tercer día, pero sé que el primero y el segundo lo rendí bien. Así que me quedo conforme. Y si usted dice que soy vendedor de pomá, se lo acepto. Sí, soy bueno para vender la pomá. Ya. Vendá la pomá usted con los sobres, Arturito. Vamos. Bueno, vamos a partir con, ¿con cuál? Con el tercer día que sabemos que... El tercer día. Vamos con el primer día ahora, Arturito, por favor. Nancy te ha recompensado con 100.000 pesos. Y sería mi pego. Ya tenía 100.000 por estar acá, son 200.000. Sí. Vamos con el sobre de Germán. 100.000 pesos más. Tienes 300.000. Mira, puede que sea un poco menos porque hay algunos descuentos que te van a explicar ahora, Arturito, por favor. No, es un poquito. Estoy quemado. No, 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 no. Sí, no, se le nota. Se le nota. Y espero que usted, abuelita, se lo digo que tengo corazón, se sacuda porque este ya es viejito y ya dio. Algunos descuentos. Sí, ahí está lo que consumiste, porque no es lo que te gusta consumir. Ok. No hay problema. Ah, la pagada de piso. Sí. ¿La pagada de piso cuánto es, Arturito? 6.000, 7.000. 6.990. Poquitito. Menos mal que elegí de las cervezas baratitas nomás. Ya. No te lo has tomado. No te lo has tomado. No te lo has tomado. ¿Cuánto sería el total, entonces, Arturito? 2,93 con 10 pesos. 2,93. 2,93. 2,93. 1,10. Y verdad, abuelita, se lo digo de todo corazón. Aprete cañuela porque si no, este tiene más tollo que don Francisco. Espero que cambie. Sí. Padrino, y le digo de verdad, gracias por sus palabras, porque todos me tiraron halagaciones. Y usted no. Gracias. Vuelvo a Porturito. Margarita, querida, Yerco, tengan la bondad de pararse frente a Jorge. Familia querida. Frente ahí, Juan. En esta oportunidad, tu abuelita tiene una decisión que comunicarte. Bueno, es que ya lo habíamos conversado antes, que ya yo le estaba dando el ultimato, ¿cierto? Sí. Porque precisamente él no trabajaba, se portaba mal y para mí la carga es muy pesada. Pero yo le digo a él, mirándolo a la cara, mirándolo a la vista, que si él no cambia en esta vez, él mejor no me diga nada, pesque solito sus cosas y vaya donde usted quiera tranquilamente. Así yo me quedo tranquilo y usted sigue con su vida. Ya no se puede más, porque si ya hice todo lo que tenía que hacer por usted. Ok. Así que eso le puedo decir yo. Ahora, en términos prácticos, ¿en qué consiste? ¿Tú lo tienes más claro, Yerco? Por favor, comunícaselo. Vas a tener dos semanas para buscar trabajo. Se va a requerir 120 mil pesos. ¿Mensual? Mensual para mi abuela. ¿120 mil pesos? Sí. Buen dígito. Al que ganárselo a usted, mínimo, puede ganar 275 mil. Sí, el mínimo. Así que con 120 creo que estamos bien. ¿Abuela? Bueno, nosotros habíamos conversado otra cosa, pero yo también tengo que acatar lo que dice el Yerco, porque yo tengo que ver los primeros días, los primeros meses. Después, si yo veo que ya tiene el resto de usted mismo, me dijo que solo iba a pagar la abuelita. Sé que en mi casa no me falta nada. Tengo de todo. Tengo mis bolillenes lavados, mi ropa lavada, mis calcetines. Tengo para comer. Abro el refri. El refri nunca está vacío. Así que te agradezco. Bueno, yo me permito acercarme porque el compromiso que han hecho ustedes no es menor. A partir de ahora, dos semanas corren. Tienes que trabajar de manera continua. Y de ese dinero, 120 mil pesos mensuales son de tu abuela. Y vas a ayudar en las labores de la casa. Y si nosotros, en el curso de las próximas semanas, vamos a ir a buscarte y vemos que estás trabajando, tienes 100 mil pesos. Oh, ok. Qué buena. Si no estás trabajando, olvídalo. Ok. ¿Está claro? Sí, claro. Ahora, ¿usted quiere saber cómo termina esta historia? Véalo a partir de ahora. Muchas gracias. Buenas noches. Nos encaminamos a la casa de Jorge Rubio, un muchacho lleno de energía, que fue futbolista y que, lamentablemente, dejó su actividad por aquí y por allá por distintas razones. Él se comprometió a trabajar, a estudiar y a ayudarle a su abuela con la que vive en esta casa. Aló. Joderito, adelante. Oye, lo muerde el parro, ¿no? Saca pedazos nomás. ¿Cómo está usted, mi amor? Bien, gracias al señor. Qué bueno. ¿Todo bien? Bien, bien. Aquí entre nosotros los dos primeros. Ya. ¿Cómo se ha portado este chiquillo? Sí, sí, sí. Le hizo bien, se ha portado bien. Ya, y está trabajando. Está haciendo pololo. Y ahora ya tiene que salir a hacer un pololo y ya lo mandaron a comprar este material. A ver, esto tengo que verlo. Tiene que ir a probar una cerámica. La actitud se está levantando temprano. Sí, sí. Ahora se levanta temprano. Se levanta mucho antes la soya porque ya a veces lo vienen a buscar temprano. Ya anda peinadito todo bien. Sí, pues va a la feria a fin de semana también y sale tempranito porque tiene que ir a poner el puesto. Ya, o sea, ¿le sirvió la experiencia a la vega? Mire, le sirvió bastante. El 80%. Ya. Claro. Ya. Así que yo me estaba contenta y ¿qué le puedo decir? Pues usted ya lo ve que nos anda con mala cara. Aquí estamos, pololo. ¿Ah? Ve, mire. Me mandaron a comprarme la cerámica. Me he ofrecido arreglar techo. Me subo a los techos. Arreglo, así que... Ya. Me ha hecho, pero gracias a Dios, me ha hecho bien. Me levanto temprano, atendido a la vieja. Gracias por haberme inscrito, abuela. Fue un cambio, pero espectacular. ¡Ah, leí! Cuéntala, cuéntala en cámara. No, sí. No, pero cuéntala. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Gracias. Los felicito, compañero. Oiga, el programa, buenísimo. Se lo aconsejo a cualquier flojo. Ya, Joquito, gracias. Me alegro mucho. Chica así. ¿Están jugando la pelota? Pero ustedes vengan a invitarme a jugar. Pues sí, me voy a inscribir ahora los domingos. Unos canilladas. Muy bien. Jorge cumplió y se llevó su billete. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.